El Jardín Paticos y Centro Comunitario es una obra en el marco de las compensaciones por la gestión en Doña Juana. Para esto, desde la identificación que hizo la comunidad allí, se contrataron unos estudios, se hizo la adquisición de siete predios, se desarrolló en el año 2020 la consultoría, también se tramitó el tema de la licencia, a finalizar el año se contrató la obra, la interventoría, y ya para este 2021 se inició el desarrollo de este importante proyecto. Para la obra se han proyectado cerca de 4.500 millones y en interventoría algo más de 300 millones, es decir que tenemos sumados sobre interventoría cerca de 5.000 millones de pesos. Y en la actualidad estamos en un avance superior al 10% por encima de lo que está programado. Esta obra obedece a la necesidad de atender a la primera infancia, son cerca de 70 menores que van a tener la posibilidad de disfrutar de estas instalaciones. También vamos a tener unos salones y oficinas para los comunales del sector. Entonces, son unas instalaciones modernas con más de 1.000 metros cuadrados de construcción en el centro del sector de Mochuelo Bajo, que va a generar bienestar a cerca de unos 5.000 habitantes de esta localidad. Buena oportunidad para los niños, para que las mamás no tengan que caminar tanto, porque el único que está acá es en Mochuelo Alto, entonces le queda más pesadito a las mamás de acá abajo. Y sí, súper idea buena, o sea, súper chévere que lo hagan ahí y que le den la oportunidad a los niños que de verdad lo necesitan. Para podernos reunir, si nos prestan ahí un salón muy rico para poder estar reuniéndonos ahí. Cada vez que nos reuníamos y arriba hacíamos olla comunitaria y había para jugar rana y tejo, porque aquí a veces nos reunimos 60, 70 abuelos, 50. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!